Hola a todos, en este video veremos cómo encontrar tu UID en BitGet para acceder a tu cuenta de forma segura. Abra su navegador web y vaya al sitio web de BitGet. Inicia sesión en tu cuenta de BitGet utilizando tu dirección de correo electrónico registrada y tu contraseña. Una vez conectado, busca y haz clic en el icono de tu perfil o en tu nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abrirá un menú desplegable con varias opciones. En el menú desplegable, busque una opción relacionada con la configuración de su cuenta o su información personal. Puede estar etiquetada como configuración de la cuenta, información personal o similar. Dentro de la sección de configuración de cuenta o información personal, debería aparecer su UID. Puede aparecer como UID, ID de usuario o algo similar. Una vez que localices tu UID en BitGet, asegúrate de anotarlo o copiarlo en un lugar seguro para futuras consultas. Tu UID es importante para acceder a tu cuenta y para consultas de atención al cliente. Si necesitas verificar tu UID por cualquier motivo, asegúrate de que el UID que aparece en la configuración de tu cuenta de BitGet coincide con el que has anotado. Después de acceder a tu UID, asegúrate de seguir las mejores prácticas para la seguridad de la cuenta. Como utilizar ¿UID?